Esa película, sí, yo creo que la vi la primera vez. Creo que andaba yo de viaje con mi familia en Estados Unidos. Y en la casa de... La diferencia a las historias de Alan con las nuestras, ¿verdad? Ajá. Así es que a mí no me alcanzaba para... Yo alquilé el VHS. Solo alquilaba un VHS en Colonia, bro. Yo en el 11 salió vos. No, es que te contigo vos allá, entonces era más fácil. Continúa tu historia de primer. Fui a California, a Vegas, me acuerdo yo, y Cabal estaba a la premia. No, era París. Yo me asusto en el primer mundo, bro. Yo solo me asusto en el primer mundo, bro. No, era París, bro. Allá sí son buenas vos. Allá se miran mejor las películas. No, entonces la cosa es de que estaba yo chiquito, ¿qué? Año 93, tenía que, unos 6 años yo. Y Clara de Lucas y Cabal así me pusieron en esa película, mis primos más grandes y así. Así. Mejor pongamos Free Willy. Así. Sí, abuelo. Será que podemos ver a Mickey Mouse un rato, ¿verdad? Sí, fue bien turbio. Y hay una escena que están como en un parqueo o una cosa así. En un aván o algo así, no me acuerdo. Ajá. Y todos se lo cogen. No, eso es un desierto. Ah, ¿cuándo? Al silencio, ¿verdad? Y la gambanguera. ¿Qué versión viste, verdad? ¿Qué versión te pusieron tus primos de 16 años? La intro empezaba con... ¡Tum, tum, 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 pum! ¡Tum, tum, 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 tum!